Los cangrejos. Estos pequeñitos crustáceos sorprenden por la variedad de formas y colores que presentan. Conocidos por su tono naranja, también pueden tener otras notas de color. Los pasteles como materiales de arte son prácticos. Sus variedades oscilan entre coloridos tonos o degradaciones de grises. La acuarela deja huellas de colores y es mi técnica insignia en el arte. En este video haremos un rápido ensayo en pastel, así como una pintura con la magia de la acuarela de un curioso cangrejo, la historia de un cangrejito. Una práctica rápida con pastel. Veremos que la clave consiste en aplicar y variar tonalidades para luego mezclarlas. El tono naranja más notas amarillas y rojas se aplica en áreas específicas para luego difuminarlas, en este caso con palillo con algodón. Incluso tonos oscuros como el negro se aplica directamente mezclados con el naranja y el rojo para definir sombras en las extremidades del cangrejito a pintar en la técnica. De igual forma, un toque de luz en tono crema y blanco ayuda a resaltar los elementos. Solo es cuestión de aplicar y luego difuminar. Se repite el proceso en todas las partes del cangrejo. Para el cuerpo del crustáceo veremos la aplicación y mezcla de colores de mejor forma. Empezamos haciendo trazos libres con el pastel amarillo. Lo mismo realizamos con el tono naranja. De una vez difuminamos para lograr ese efecto de degradado, donde se fusionan los dos colores en una primera capa suave. Para ir resaltando detalles, escogemos las áreas donde aplicar más color. En este caso, el naranja más intenso irá definiendo el contorno del cuerpo del cangrejo. Mezclar dos tonos muy distintos, como el naranja y el negro, en una técnica al pastel, da como resultado un rápido efecto de sombra. Probamos en una zona de mayor tamaño, con trazos libres en pastel gris oscuro, definiendo el área a crear el contraste, junto a notas naranja y rojo. El difuminado arroja el resultado deseado. Mezclar los tonos entre sí produce el efecto buscado en pastel, donde se aprecia el tono naranja entremezclado con notas más oscuras, dando la idea también de volumen. Se puede repetir estos pasos, en este caso con rojo y gris oscuro, para ir resaltando más detalles, incrementando la intensidad de color y de la sombra. Luego de definir el cuerpo del cangrejito, mezclando y difuminando en pastel, podemos resaltar detalles. En este caso, terminamos la porción restante del caparazón, repitiendo el efecto de naranja, gris oscuro y rojos en el extremo derecho. Es importante extender los tonos difuminados e integrarlos al resto de lo ya coloreado en pastel. Los siguientes detalles tienen que ver con puntos de luz y volumen. Al extremo derecho en pastel blanco, resaltamos los detalles del caparazón, que dan una textura de puntos, a la vez que con el mismo efecto de tonos naranjas, rojos y gris oscuro, destacamos esa parte un poco más, para quitar la idea de una forma plana y brindar más volumen. Y el último avance en esta práctica rápida es precisamente unir la técnica del pastel con la acuarela, que es mi técnica insignia. Como es un ensayo sencillo, aplicaremos únicamente un tono turquesa como fondo. Con pinceladas rápidas, vamos llenando los espacios. Aplicamos acuarela sobre un papel delgado, por lo que no diluimos tanto en agua el color y pintamos de forma más saturada en cuanto a tono. Poco a poco, el efecto hace resaltar el empleo de pasteles usado para definir el cangrejito. Como técnica, la acuarela es un gran complemento al pintar en pastel. La unión de los dos métodos hace que los suaves y difuminados tonos en pastel, al pintar el cangrejito, se resalten por lo intenso y transparente de la acuarela. Dejamos secar y estamos listos para ver la primera versión de la historia de un cangrejo en pastel. Nuestros primeros pasos en acuarela para pintar el cuerpo del cangrejo nos lleva a dibujar con el pincel. Prácticamente vamos definiendo cada una de las partes con pinceladas que tienen que ir ajustándose a la intensidad de los tonos deseados. Comenzamos delineando las formas de las patitas del crustáceo. Un trabajo de precisión con el pincel en una primera base que da color. Luego vamos avanzando y dado lo pequeño del área a colorear, podemos de una vez definir las variaciones en la acuarela, incluso restando cantidad de la pintura aplicada o del pigmento diluido en agua para ese efecto de degradado. Para este cangrejito en acuarela tenemos el reto de definir un caparazón diferente al pintado en pastel. Tenemos que lograr un matizado que tenga un tono verdoso de fondo, que se entremezcle con el naranja, para lograr el modelo del crustáceo cangrejo deseado, que se destaca por ese detalle. Para ello vamos a crear formas aleatorias en naranja y luego aplicar directo un tono verde intenso. La idea es ir formando una especie de composición de partes naranja y verde, que en un primer vistazo parecen ser muy intensas, para luego matizarse. Para ello, tras tener esta capa base, aplicaremos una tonalidad chocolate de notas naranjas, que comenzará a uniformar todo. Cubrimos con ese color el área en verde y así pasa el tono a hacer una nota en el trasfondo. Lo mismo realizamos en las zonas naranjas, para luego dejar secar. Tras ello, comenzamos a matizar aplicando un color naranja más intenso para crear variantes de tonalidades en el caparazón, dando pinceladas sueltas y libres, tanto en las zonas más claras como en las más profundas. Dejaremos secar para que los colores se integren. Pasaremos mientras a resaltar otros detalles. Mientras secan los colores del caparazón, tenemos que definir más el cuerpo del cangrejo y sus articulaciones. Resaltamos en un tono naranja más fuerte el extremo derecho, para comenzar a dar la idea de volumen, para que deje de verse plana la figura. En este caso, empleamos un color naranja mezclado con notas rojas, para que precisamente se dé el contraste de luz y sombra. Lo mismo hacemos para los extremos de las articulaciones o patitas, resaltándolas en naranja rojizo, para que proporcionen la idea de tener volumen y no ser piezas planas. Resaltamos también a lo largo de las extremidades, para que destaque la forma cilíndrica de las mismas y se convierta así el cangrejito en una pintura que refleje las tres dimensiones. Con el cuerpo del cangrejo más definido, pasamos a crear en la acuarela el paisaje marino, empezando con la vegetación. Para ello, vamos nuevamente a pintar dibujando con el pincel. Definimos una textura en un verde tierra con notas olivo. Vamos haciendo trazos que dibujen las plantas marinas y a la par, variando la intensidad de los tonos. Hacemos con el pincel un conjunto de líneas y formas que nos darán una primera base de la textura y de ahí iremos construyendo el resto. Los trazos son libres y muy sueltos, para precisamente ir creando una forma orgánica. Repetimos la misma técnica de pintar dibujando, solo que variando la tonalidad, aplicando un verde olivo más claro, que contraste con la textura que hemos ido progresivamente creando. A medida que hacemos esto, entremezclamos la nueva tonalidad con la anterior aplicada, para que se dé una fusión entre tonos. ¡Suscríbete! 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 Con la textura de vegetación marina más definida, pasamos a aplicar un verde oscuro más intenso sobre la parte derecha de la textura de la vegetación, tanto para resaltar la zona con colores oscuros, como para mezclar un poco más de color sobre la base más clara. La idea es hacer que la textura no esté toda uniforme en cuanto a iluminación. Prácticamente repetimos el mismo tipo de trazado hasta lograr emular la forma, pero con esta nueva mezcla de colores. Hacia la parte interna de un verde más profundo, se ve el contraste entre la forma del cangrejo, su tono naranja y la vegetación añadida. Al dejar secar, veremos el contraste entre las tonalidades verdes empleadas, apreciándose desde la más clara a la más oscura. El mismo método lo empleamos para formas de vegetación marina de diferente tamaño. Aquí veremos la técnica de definición de una textura con trazos en curva, así como la aplicación progresiva de un tono más intenso sobre el otro, mientras la pintura en acuarela se mantiene húmeda. Me gusta lograr este efecto dando pinceladas a modo de puntos de color en las zonas donde habrá un color más oscuro, en este caso de tono verde. De esta forma se define otro elemento de vegetación con ese efecto de degradado en el paisaje que rodea al cangrejito. Lo mismo se puede repetir para los demás elementos de vegetación. Mientras más se practica al pintar con la acuarela, se desarrolla velocidad en los trazos. Llega el momento de definir el fondo de la composición y aparece la nota marina con un azul profundo, un azul oscuro mezclado con un poco de turquesa, para esa coloración azulada que nos sirve de base. Con el pincel tenemos que llenar todos los espacios en blanco, entre los elementos ya definidos de vegetación y el pequeño cangrejito naranja. Vamos creando una primera capa para luego dejar secar y aplicar sobre la misma más color, para mayor intensidad en ciertas partes. También variamos un poco la tonalidad del azul en cada primera capa base en las zonas a rellenar, para que no todo esté uniforme, sino que refleje el agua en el fondo del mar. Hacia el extremo derecho de la composición realizamos pinceladas para crear formas azules verdosas, verde olivo y morado, que den la idea de vegetación marina. Lo importante es que vean que las texturas no son otra cosa que la suma de varias capas de color, que vamos construyendo en este caso mientras los colores están húmedos. También es importante recalcar el aporte que hace el combinar colores. En este caso los tonos verdosos, azulados y olivo se lleguen a complementar cuando los conectamos con una capa de morado diluido, específicamente el violeta de dioxacina, del cual hablamos en el pasado video del ADN de tonos en acuarela. Aplicamos dos capas de este violeta morado para aumentar su intensidad para que vaya acorde al mundo submarino. En este segmento observaremos cómo pintamos el fondo del suelo marino hacia la parte inferior izquierda de la composición. Empleamos el mismo violeta de dioxacina para crear una textura construida a base de toques de color, así como también verde olivo. La idea es crear precisamente el concepto de algo que no sea plano ni uniforme, sino que dé la sensación de profundidad. Damos pinceladas aleatorias para darle una expresión más realista a la textura deseada e incrementamos la tonalidad concentrando más puntos sobre el color ya aplicado. El resultado es una textura variada en color y forma en toda su extensión. Hacia la parte final de la pintura en acuarela, profundizamos los tonos marinos. Aplicamos más concentración de color, pero no en todo lo ya pintado, porque el objetivo es crear una textura suave sobre el fondo azul, para dar la idea del movimiento del agua. Volvemos a practicar prácticamente dibujar con el pincel para crear una forma libre sobre lo ya existente. Repetimos lo mismo sobre parte de las formas de vegetación marina, con un verde azulado para brindar la sensación acuosa o de fondo de mar. Las pinceladas libres sobre la textura ya existente proporcionan dinamismo al conjunto que rodea al cangrejito. El fondo de la pintura está ya casi listo. Los últimos detalles son para el cangrejito, cuyo color naranja resalta mucho más con todo lo anteriormente trabajado. Para el cuerpo del pequeño crustáceo, resaltamos en naranja profundo la zona de unión con sus extremidades, para ese efecto de sombra que aporta volumen y por ende realismo. Ya en la parte final de la acuarela, decidí romper la textura del suelo marino, dando unas pinceladas aleatorias en azul añil, un azul oscuro que tiña o impregne de pigmento y por ende de profundidad al fondo donde reposa las extremidades del pequeño crustáceo. Estas pinceladas son totalmente libres para crear algunas zonas más oscuras entre sí y hacer que la textura no se vea como una secuencia de puntos repetidos en un patrón similar. Dejamos secar para ver el resultado final de la historia de un cangrejito. Los cangrejos aparentan debilidad, pero buscan lo que resulta mejor para ellos. Son capaces de moverse fuera del agua e incluso de trepar por superficies, además de desarrollar un par de pinzas para alimentarse, defenderse y comunicarse. Con lo que somos, podemos descubrir que lo que tenemos y sabemos puede convertirse en el inicio de nuestro propio camino. Esta ha sido la historia de un cangrejito que se transformó en una obra artística. Tu vida también puede tener un propósito mejor. Gracias por acompañarnos en este tiempo de arte en acuarela. Suscríbete, danos like, comparte los videos y encuéntranos en melissagenacuarela.com.